Buenos días a todos y bienvenidos a la quinta edición del concurso Roca One Day Design Challenge. El reto que os pediremos solucionar este año es rediseñar uno o más de uno de los productos del baño de manera que resuelva las necesidades de la generación nómada mejor que los productos disponibles actualmente. Nosotros a nuestros estudiantes les hemos animado muchísimo a participar en este tipo de eventos porque hace 10 años no existían y les hacen estar en contacto con más gente, más jóvenes como ellos. Venimos de un mundo de la universidad y el hecho de ver cómo trabajan otras personas de esas ciudades y su metodología de trabajo ha sido más que nada el motivo que me ha llamado. No pensaba encontrarme con tanta gente, creía que iba a haber más participación online que presencial y cuando llegamos y éramos tantos tuve que poner más mesas y todo, eso sí que no me lo esperaba. Esta quinta edición del concurso consolida la apuesta de Roca por crear una plataforma que fomenta el talento entre jóvenes arquitectos y diseñadores a través de la creatividad, la innovación y el diseño. Tiene que ser una respuesta fresca, atractiva, pero a la vez que sea profunda, que esté pensada. Creo que ganar un concurso puede significar mucho en tu currículum. Una frase que ahora tengo en mente es que la presión crea los diamantes. Pues lo que he podido ver, la gente viene preparada y vienen a ganar. Sí, sí, eso seguro. Y yo creo que nos brindaría la oportunidad de que nos vean. O sea, en plan, sería una plataforma para darnos un poco a conocer. Nos están mostrando lo que van a desarrollar en un futuro e incluso cómo van a incorporar las nuevas maneras de mirar al diseño, a través de materiales, nuevas técnicas de fabricación. Y yo creo que es sumamente importante porque es algo que algunos arquitectos todavía no lo incorporan en sus diseños. Han valorado mucho el hecho de apostar por un elemento como el inodoro, que es un poco delicado y sobre el que es difícil innovar. Y un poco también la innovación que supone la deconstrucción en elementos transportables y apilables. ¡Gracias!